Disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho los retos y la verdad es que yo estoy dispuesta siempre a asumir nuevos retos, cualesquiera que sean y cualesquiera que el destino me ponga. Estoy dispuesta a seguir trabajando siempre por Guanajuato. ¿Me gustaría seguir trabajando como presidenta con la total? Mira, ya lo comenté hace poquito en una entrevista reciente que me hicieron y en el PAN siempre decimos un dicho que es, no quiero que me toque, pero si me toca quiero. ¿Qué quiere decir? Que no estoy buscando un puesto, no estoy buscando ser presidenta municipal de Guanajuato, pero si mi partido considera que puedo ser una pieza fundamental para hacerlo, si la ciudadanía considera que puedo darme continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con muchísimo gusto estaré dispuesta a seguir trabajando desde cualquier linchera por y para Guanajuato.